Este martes mandan las subidas en los principales mercados. Ayer Wall Street cerraba con su mayor subida desde agosto de 2015 y esta inercia se mantiene este martes en el resto de mercados. Asia cerraba con sus principales índices en verde y el Nikkei japonés repuntaba cerca de un 2,6%. Una tendencia que se está manteniendo a media jornada en Europa. El K40 está subiendo un 1,5% en Francia. Tenemos al DAX 30 alemán repuntando cerca de un 2% y el Futsi británico subiendo un 1,9%. En España el IBEX sube de una manera más moderada, está repuntando un 0,9%, pero esto le permite superar la barrera de los 9.500 puntos. Al frente de estas subidas está Acerinox y ArcelorMittal que están repuntando cerca de un 2% y el principal motivo de esta buena tendencia de los mercados se achaca según los expertos a la bajada de tono por parte de Estados Unidos y de China en su guerra comercial.